. . . . . . . . . casu, es que asi... AHI TE VEO asi yo me tengo puesto en el canal, corre hacia mi vete que se... a lo como se llama? a lo encontrada epica si, te veo la chucha y tu donde esta y fran? ah esta ya la mierda abajo a la chucha ah pero nos encontremos en mountain crest pero... oye tosto como una forma mas facil de llamarte que en vez de decirte true file true file? tu file? como que sea a lo otro dile el electro el true y el electro el true y el electro si, si dale dale ya entonces oye entonces vamos true, vamos pal parque para ir a revisar a donde vamos? a la ciudad que tenia al lado a la park vile y campo city como se llama esta wey? como ya no se llama warzeta como mierda se llama? se llama infestaciones... survival stories se llama infestacion la serie de los... la serie de la... no historia de los sobrevivientes yo creo que deberia se llamarse asi buena, prende la linterna ah si no a los culitos yo siento que estoy jugando slender jajaja juego culiao wey oye si oye antes eras mas manaco porque los tipos... te tenia unos sonidos en el bosque que era como un pajaro carpintero y se escuchaba como... balazos de metralletas aquí en este juego si aquí voy a escuchar un tiro y te cuenten a la mierda oye lo bueno de la tarde noche en este juego es de que te trae al piso así con el zeta y que hay piola no sé ya no te cachas o ya me acordé de esta ciudad de mierda la barba y parkerville guarda toda tu hueá para correr para cuando estemos allá y la cruzamos corriendo a lo mercenario no más pero vámonos por el costado entonces dale porque hueón hay más zombies que la rechucha y así que yo la otra vez la otra vez y como no con chizuna y entré de diamante encima igual está la caga y estaba la senda que ves ya vamos a hacer la puta presentación vos justo había volvido oye mira no está el otro juego es cierto el seba no está pero creo que si porque este loco tiene el juego si pues le digo dile que entre antes de que empecé a grabar estoy grabando ya ah te grababa la mierda si no sé de la presentación ahí yo te hago un cambio de luces mira yo te hago un cambio de luces como se ha hecho si está conectado party hard party hard party hard party hard por la hora de la venta de la creta la actividad potas para los de arroyos pero en el mapa este río cerro efectivamente te acampando la escuela buena buena ya tiene ya voy a pagar la lucha porque no llegando al pueblito chile a gachar y te van agarrar a plazo en el hoyo y pese si yo me hago son balazos o mordisco ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Yo quiero ir a ese pueblo. Oh, ¿qué? Quiere que no muerdan. Oye, ayer fui a ver Warseta. Oh, yo la quiero ver. No vayas, no vayas. No, que estés tu pleata. ¿No te gustó? No, sí la escuché buena, pero no para el cine, pero tampoco para una segunda parte. Ah, sí porque tienes la segunda parte de todo lo que leí en el diario. Sí, guau. ¿Sabes qué? En esto hay que avanzar hacia los lenders. Apagáis la linterna y la prendís cuando necesitáis ver algo. Pero no, ¿se le acaba la batería o no? No, no se la apaga. Ya, empezamos la presentación aquí entre los dos, guau. Aquí, ven. Sí, después yo me encontraré con usted. Sí, ya. ¡Oye, no veo! ¡No veo! ¡Estamos con pelado rasta! ¿Cómo te llamo? Pelado rasta, please. ¿Cómo te llamo? Se me olvidó. Caso, caso, caso. ¡Casoo! Como caso, pero caso, con un U. Sí, pero es K, A, Z, U. ¡Caso nomás cagaste! Ya sé que... ¡Oh! Me tiré en el cierre. Puta el Guéan. No, es que me meriste. No, pero... Casi. No va a sonar. ¿Qué haces crítico? No, 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 fue la mía caído Y yo dije, no, voy a quebrar las patas Porque ya me había pasado antes Y el tipo se deslizó por la piedra y me salvé Me rajé Ya, así que bienvenidos a la Primera, primer capítulo Capítulo, capítulo tutorial De, ¿Cómo se mata, weá, al final? Infestaciones Habla por vos, no sufrir No, sí, fue historia de los orillentes Ya, el nuevo War Z Que ya no se llama War Z Y ya el Electro Ya lo ha jugado harto Harto que lo tiene, ¿hace cuánto lo tenía? 68 horas 68 horas jugando el gocioso culiado Oye, yo cuerpo ahí, cuidado Y estamos con Kazoo ¿Dónde? ¿Ahí? Tengo complejo de invitado ¿Por qué complejo de invitado? Esperate, esperate, esperate Esto es para que queden al tiro Una muerte grabada Yo voy Oye, son dos zombies Oh, concha tu madre Oh, los hueones Alúmbrame, alúmbrame No veo ni hueá No voy a dejar ahí Muere, concha tu madre Oh Bien, moto plata Me pego, me pego, me pego Es tuya esa plata, es tuya esa plata, tómala Te la dejo como el que te quitaron, te mataron en el delante La tuya Para ti Ya Un regra de mi para ti Gracias 37 dólares 37 dólares Me voy a comprar un juego Esperen Terrible, bueno Ya, vamos Ya, sigamos entonces Sí Ah, pero sigamos con el caminito Allí no es zombie Oh, ahí hay zombie Allí hay zombie A ver Hay caleta Ya, presentación de nuevo El primer capítulo de esta hueá que vamos a estar grabando No mucho, pero sí lo vamos a estar grabando Y este es el primer capítulo para mí, por lo menos Primera vez que juego esta hueá, así que voy a hacer el capítulo de aprendizaje Eh, y yo estoy seguro que esto es buena, me van a tirar como carnada La puta, los zombies voy a hacer yo, me tinca Tengo esa... Bueno, por el bosque hueá, vamos por el bosque No, el bosque es malo ¿Por qué? Ese parece es lento No, hueá, no Ese es otro juego, hueá Y estamos con el amigo... ¡Uy, zombie solo! ¡Hay un zombie solo! ¡Es el mío! Estamos con el amigo... Kazoo ¿Qué? ¿Tú tenías un canal? Dime cuál es tu canal Mi canal, se llama Huebeo Extremo Ah, perfecto Y estamos con Electro Y su canal es... ¡Electronic C256 Tutoriales! Nunca lo encuentro Pero igual tengo suscriptores Tienes más que yo, hueá Siento, acaso Sí, hueá ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Alúmbramelo! Yo la... yo la caé con... Oye, viene otra idea mía ¡Me estás pegando! ¡¿Dónde?! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh, conchetumare! ¡Oh! Alguien ha cachado que es como que los sonidos de los zombies... ¡Oh, ahí viene uno! ¡Corre, corre como puta, hueá! La corramos como puta hasta el camino en el que estábamos Sí, y... Y un poquito más Vamos por el bosque, no pasemos por acá, está lleno, hueá Ya, voy a cambiar la linterna, ¿sí? ¡Oh, ahí viene, hueá! Vamos, corre ¡Eh, hueá! ¡Ande, aquí viene! Sí, hueá, sí viene ¡Pero no ande! ¡Candilay con tú, no te pierdas! Sí, hueá ¡Ah, pero viene uno! ¿Lo voy a matar? Sí, lo voy a matar Ya no corromas Espera, espera no morir ¡Oh, oye, pero! ¡Los sonidos se escuchan mal acá! ¡Estás con la vida a la mitad! ¡Igual! Y yo pasando dentro de un pueblo solo y con la vida entera ¿Cómo es el momento de la experiencia más? Bueno, ya, vamos Yo no sé cómo se desahuea, ¿cómo se desahuea? Esa estaba, así como cuando te invitan Cuando te mandan una invitación Ah, ya, ya no he tenido ni una hueá Tengo en gala Voy a probar una ¿De nuevo? Voy a hacer el último intento de las bengalas Ya, dale, a ver ¿Por qué vos escuchaste? Es que antes me salió mal ¿Y por qué te salió mal? Porque tiraron las bengalas y me hicieron a mí ¿Un hueón? Se acercó un hueón al... Sí, sí Mira, ¿viste? ¡Oh! No, pero viene uno nomás Sí ¡Alúmbramelo! Espérate, y viene por el... ¡Guan, te recomiendo que corramos! ¿Quién otro? Ya corramos ¡Vete, matémoslo primero en este hueón! ¿Era uno nomás? Sí Es que hay varios, hueón Por el otro lado ¿Sabes lo interesante que es meterse a un estacionamiento agachado para que no te veas? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y más encima que igual te cachas, tú... Sí, que tienes que ir agachadito y... Calladito Porque si camináis o corrigís... ¡Ué, te pierdas! Porque sube tu barra de... Ah, ya, aprovechame que esto es un tutorial ¿Ven la barra que está en la esquina superior derecha? Esquina superior derecha, ya ¿Las dos barras? Sí La de audio y... Una de vista como tu... El rango de visión y de audición con el que te pescan los zombies Por eso tenéis que ir agachadito Si te tiráis así con la Z La cuestión baja casi a nula A ver, tengo una Z, a ver De hecho, ni siquiera casi nula De hecho, ni siquiera se te marca Sí, se marca un poco ¿Sí? En la visión sí, pero en la audición Ah, sí, por la visión sí En la audición no se escucha nada Ya, entonces, rodeemos el pueblo No, está ahí, ahí ¡Ah, no! ¡Puta, weón, me asustaste, weón! No, que es como zombie ¡Me asusté, weón! ¡Me asusté con mi, me asusté con mi lucha! ¡No, por no! ¡El extra, culiado! ¡Ay! ¡No! Traigo a todo el maldito estacionamiento Pisándome los telones ¡No! ¡No! ¿Dónde está ahí, weón? Ah, está mala la chucha ¡No! Ya, sigamos pa' allá Vamos a ese pueblo O sea, encontrémonos por ahí Eh, llega al, lleguemos a la, ¿cómo se llama? A esa carretera que llega, a ese camino ¿Y, y Devil Pass? No, no, no quiero pasar por ahí, ni cagando ¿Por dónde? Por otro nombre, Devil Pass al lado de la 70, de la ruta 70 Devil Pass, no, 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 mala idea, mala idea No veo ni weón, ya ¿Sabes qué? Voy a andar con la linterna, pero el día ya no más Yo voy a comerme algo porque está muriéndose este tipo Yo estoy hasta la mitad ¿Por cuánto recuperas ahí? Eh, tenía los botones abajo que se salen, no sé, por... Ah, depende, ¿querías recuperarte de vida? Mira, tengo... No, estoy más arriba de la mitad de comida y más arriba de la mitad de agua Yo necesito agua, estoy crítico en agua ¿Verdad? Así que por eso le voy a... Yo tengo agua y soda Nada refresco Yo quiero encontrar un pueblo solamente para buscar agua Uy, el mono que tiene la ballesta tiene como nueve cuestiones de agua Lo tengo lleno Sorry Si estuviéramos en Frosty Panther pasaría Vale, ¿dónde está Frosty? La esquina superior izquierda, la creía, está en el último pueblo ¿Dónde está la weón? ¿Esquina superior? Oye, ¿hay un aeropuerto? Sí, yo siempre he querido ir, pero no me da pajita Me llama la atención el aeropuerto Hay tipos que buggean la torre de control, parece, y se suben al techo Yo creo que... Oye, me dijeron que ayer tu buggeo en este juego y te pude ir a los techos por medio de las cajas que hay Sí, también como por las ventanas rotas También Por los marcos empezás a desatar y llegué ahí Pero hay que saber hacerla Sí, porque una vez alceba, el otro hill que se va a conectar más rato No me voy a ir quien le sacó el juego A ver si me sacó el juego ¿Qué, qué, qué? Ya, pero mira Me dije que he pegado, ¿cierto? Sí, weón Me llamo puro lado o me llamo sigo caminando Hace el movimiento de caminar, pero no camina Me llamo pegado, si quedo, me voy a cerrar el juego Dale A ver, a ver, a cheque el tiro Una vez en mi posición Sí, muy bien Mirá, querido Truj, una vez se nos buggeó el cebo acá Y yo le dije, mira, 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 encontré un bugge en el que tu santa y arremio mientras yo estoy agachado, subía al techo Y lo hizo Y después de eso tiene miedo de seguirme mis consejos Porque saltó en mi espalda Y dijo, ya, ya, espera, otra vez más, otra vez más, porque subió Y después como que el tipo desapareció Y me dice, para tanto en el techo No, me echaron del server Y después cada vez que se metió al server lo echaban y es lo que estaba arriba del techo Y se quedó buggeado y tuve que matarlo para bajarlo Conchito mare, hay altos zombies, pues, no sé si No, si había que chequear justo que se me echó el juego Cuando me puse a ver, los zombies que habían ahí Ya Se me pegó justo y se me pegó Y que como a la chu Pero tenéis computar bueno, ¿o no? Fuié una buena Oh, sí, ya, ahí voy entrando Ahora que estoy solo estoy Con láser Oh, ¿y a quién le ha pasado que Veís piedras y pensáis que son un cuerpo? Oh, me pasó Fue triste Oye, ¿hay una barricada acá? Encontré una barricada En la barricada busca el tiro en todo el auto Porque hay auto, ¿cierto? Sí, hay hammer Revisa todo el auto porque los autos tienen adentro con mi nietos, ¿sabes, güey? Oye, ese es otro tip para el tutorial Sí, o en los supermercados también No, no es para el tutorial Es para mí esta, güey, un capítulo que yo estoy aprendiendo, güey Porque no tengo idea de esto Ya, mira, lo mejor es aprendiendo con la experiencia Porque yo te podría hacer muchas cuestiones Y puede que no cachí porque en el momento es muy reaccionar No, pero por eso, a medida que vayamos avanzando Voy aprendiendo Sí, es que te digo por experiencia Podría estar todo tranquilo y ser el más machote Tener una escopeta Pero cuando te escucháis un disparo de otro tipo Te cagáis Y te cagáis con ganas Sí, porque no querís perder tus cosas Es lo más que yo, perder las cosas Que pesca la güeya A mí, yo perdí un rifle, güey Sí, o encontré un cargador de Stannach 30 Oye, a tu acto Yo sé dónde hay armas por el mapa que no le han tomado Así que nos juntamos los tres y vamos a buscar esa arma Ya Uh, creo que hay un rifle, una escopeta Y un rifle semiautomático Creo que hay tres armas en una casa Oh, hermoso Creo que hay un solo por acá No ¿Estáis moviendo? Yo estoy entrando ya Casi, está en la mitad de la barra para entrar No, si estoy aquí mismo, güey Me he encontrado aquí mismo ¿Dónde estás tú, Electro? Ah, ¿estás avanzando? ¿En la Ruta 85 está llegando, no es cierto? Sí, más o menos Oh, voy a tener que comer Una barrita de chocolate Y tomar un poquito de soda Pero no nos podemos llevar las cosas Encontré de este Que es como De este alambre que se pone para las barricadas Ah, ¿encontraste de eso? ¿En la Ruta? Sí Ahí está, ahí Sí ¿Dónde? Debe ser yo porque ya terminó de agarrar Sí, ahí me apareció Sí, linterna Oli Oli, le damos a cambiar el uso Deja de agregarte Deja de agregarte Ah, está ahí ¿Qué nombre de agarré? Agar 15 Soy él ¿Dónde chucha estoy? Se me olvida que nombre tengo Desde el juego Es la rata, güey Sí, tenéis que invitarlo a la nueva, ¿no? Sí, sí, era un video Ah, qué paja Invitarlo a la nueva Oh, estoy bugeado Ah, ahí va Linterna tengo para hacer sus señales Ah, y encontré un casco Bueno, yo no tengo nada Equipar Es desesperante tener un cargador de un arma que nunca tendrás Sí, es desesperante Entiendo eso Lo peor es que, oh, tengo dos cuestiones de, 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 para hacer, cerca de puas ¿Cómo caminas ahí tan rápido, güey? Estás caminando, ¿no? No sé, era, entonces como que caminas así Uh, caminas Hoy está amaneciendo Eso me gusta No, yo prefiero de noche, vigeniamente yo de noche, me va bien Bueno, sí, en verdad, de noche no te pillan tanto los locos que te van a matar, que andan robando Sí, eso es verdad Son maricones, me... Oh, ¿ahí está la ciudad? Aquí no encuentro, no veo nada, no veo a nadie aquí entró al principio de la ciudad, voy a revisar Espérame Hay autos, ven conmigo Ya, pero no se mueven, no se mueven Voy a llegar en un santuario ¿Dónde estáis? No, pero eso no está en la ruta 70 Estoy por el cerro Estamos en la ruta 70 Ah, sí, estoy acá cerca Ah, para dar linterna y aquí para el cuchillo ¿Por qué cosa? Vos, por qué, yo no le pongo cuchillo Sigo, así que tú me dais el apoyo Yo ando iluminado y peligroso, tengo que matar una flashlight ¿Qué hice ahí? ¿No veis nada? ¿Algún zombie por ahí? No, dice que peligro, infectado Go back, en realidad Pero yo, como si están machotes A ver, paremos y veamos No Si hay zombies No, los zombies están por allá, no hay ni uno acá por acá cerca Menos mal ¿Hoy hay un túnel? Yo no sabía ¿Qué haces qué? No, si hay altos para allá, intenta no alumbrar para allá Ya ¿Hoy hay un túnel? Yo no sabía ¿Dónde hay un túnel? Una casa Mira, aquí cerca, en Oak Mountain Red Stop ¿Dónde? Hay un túnel ¿Dónde estáis, güey? Pero mira en el mapa ¿Estoy viendo? ¿Hacia dónde voy caminando? Oh, está lleno de autos y de zombies Ay, y de zombies también Si, y ahí no es que se equivoco Buggeado subiendo la montaña O la que es giri No, son dos, así que Y están corriendo No, hay un zombie por acá cerca, así que A ver, tenéis cuidado Ah, si, ahí o no No ¿Puedes cuidar la entrada de la casa? ¿Pero dónde estáis? Ya Espérate, escucho a un zombie muy cerca Ah, sí, igual Oye, hay más de 30 zombies en la pura carretera que está para el túnel, así que no me voy a meter para allá Mejor Pues no, ¿estáis adentro, ya? ¿El qué? ¿Del túnel? No, no, el... Ah, ya Ya, en la casa no había nada, por si acaso Ya, eso te está aportando Ya, espera, ¿dónde está Electro? Ah, ahí se que... Ya, ya estoy por la carretera como para la entrada Oh, después me acompañan para el túnel que sabés que ingiro meterme para allá porque hay demasiados autos Ya Cocho zombie Oh, ahí está, ahí está Sí, está muy cerca, así por eso me he metido aquí a la orilla nomás Sí, hay dos Camina agachado Lo recomiendo Yo su madre Sí Otra barrica No caes esa, güeya Puda Ahí sí Escucho un zombie comiendo al lado mío y eso me molesta Maravilloso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con esta etapa? ¿Tedera? Sí Los sonidos de esta cuestión son súper malos, tú por lo que voy a escuchar al lado y están atrás Sí, esto es una mala Lo escuché como por alrededor de todo Tuyos, entonces esa cuestión molesta Deberían hacer una actualización que arregle eso, porque... de verdad que enchar a pelota cuando está nervioso No, 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 no vio, por eso Me encontré otra linterna ¿Está corriendo por acá cerca? ¿Ah? Escucho... Escucho gente corriendo Tengo tres linterna Tengo tres linterna Escucho a los zombies muy cerca Sí, güey Igual Vámonos, corramos ¿Qué fue eso? A correr, viejo 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 ¿Qué le pasó? Oh, güey, les tengo la vida hasta las patas Oh, conchetumadre Nos movimos ahí, güey Y tengo galetas de cosas, güey Sí, por eso, cobre Pero ¿Qué le pasó, cabrú? Oh, güey, alcance unas más que los escuché, güey Havían tres cerca ¡Huevón, vio en caleta! ¡Córre, güey! ¡Córrenos! ¡Córrenos! ¡Córrenos por la carretera! ¡Ya! ¡Corre, güey! Oh, conchetumadre Bueno, es menos mal que yo escuché que habían sonido y me apareí y corrí al tiro y me pegaron justo ¡Oh, no tengo nada para recuperarme! ¡Oh, güey, ahí está! ¡Ahí vienen, güey, corre! ¡No, ahí pararon! Sí, corre Yo tengo unos painkillers Si nos encontramos te los paso ¡Saca la luz, saca la luz! ¡Saca la luz! ¡Ah, ve que no nos sigan! ¿Vais por la carretera tú? Sí ¡Ah! Sí, pero estoy cerca del 70, ya casi llego ¿Pararon? El 70 Ah, ya agaché Sí, ya pararon Creo Sí, ahí están ¡Pero no! ¡El hombre! Ya No, si el ombraís y de allá no te siguen ¿En serio? A ver Al menos bien me fijaba en eso ¡Oh! Aquí hay uno acostado ¡Ah! No, una piedra ¡Mire! ¿Viste? ¡Ahí te pasó lo que le pasó a la explosión! ¡Piedra! ¡Piedra culea! ¡Piedra culea! ¡Ya lo veo! ¡Aaah! ¡Piedra culea! Espere, no corramos, Juan, para cubrirlo ¡Ah! Aquí está la unión de la carretera Sí ¿Qué carretera es? ¿Las 85? ¿Las 70? Oye, creo que estoy muriendo Si dirigidamente falta agua Yo tengo agua y painkillers Yo voy a la mitad de agua, Juan Yo creo que voy a utilizar agua Pero primero creo que voy a comer Sí, lo principal es comer Y después el agua Porque la comida te baja Ah, me la he comido, Juan Vamos, vamos, vamos Avancemos Así pues vamos, nos metimos en la carretera Oh, se me acabó la estamina Ah, yo te estoy... ¿Quién dice que caminar es malo? Es bacán Más rápido que lo que a traer en Santiago No es chiste, Juan ¿Venís con linterna? Sí Escucho zombies, Juan No, soy yo que voy gritando ya Porque me estoy muriendo Sí, eso es verdad Y dita así como Ah A ver ¿Ven mis señales? Sí, te veo Mira ahí Oh, 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 oh Qué mágico Ah, qué mágico Oh, son iguales Oh, son iguales Mía está menstruando A ver, son iguales A ver ¿En serio? Deja verte Uy, al fin nos encontramos Oye, eres hermoso Tenemos a Hitman ¿Eres hermoso? Oye, tengo... Tengo otro linter Oh, los dos son hermosos ¿Qué quiere un gorrito? ¿Qué quiere un gorrito? Yo soy un gorrito Yo soy un gorrito ¿Es un gorrito? ¿Es un gorrito? ¿Es un gorrito? ¿Es un gorrito? Para cuidar la peladita ¿Cómo lo equipo? ¿Cómo lo equipo? ¿O estoy equipado, oye? No, ahí tienen... Alambre de púa Que a mí no me gustan Oye, ¿Cómo me equipo? ¿El sombrero? Tiene el... Dice click derecho Dice equipar ¿Ah, sí? ¿Quería ir a arrastrar? Dale, porfa Pero no puedo seleccionarlo Oh, le vi ¡Ah, conchetumán! ¿Qué mierda? No, lo pusiste Puta la hueá Ya, eso lo tienen que hacer Puta, desperdiciaste Puta Ya, no importa Pero es que sé que no puedo equiparlo Presto el zinc Que no pasa nada Oh! Veo más Se me había checado la vista ¿Así a caer? Si, si se te mueve la vista roja No me voy a ver nada ¿Quién me quiere seguir al túnel? Ya, va, va No tengo ni una hueá Para que vean la atrocidad Porque está lleno de... No sé Oh, necesito agua Ah, pero con la bebida... Si, vos con la bebida... Te reemplazan agua, lo mismo Ya Y ahora sí que quedé sin nada Sin una hueá Y el sombrero... No tengo sombrero, ¿cierto? ¿A él? No, no lo tenés puesto No, no lo puedo colocar No lo puedo colocar Aprieto el zinc que no pasa nada Pero tenís que equiparme Ah, no, vos tenés que equiparme Abre la... Entes sale la hueá de la... Arriba Entes sale un arma Entes sale la linterna Sí, en el inventario principal ¿Y cuál es el inventario principal, amigo? Uno... Uno plomo Y eso, ¿dónde está? Ahí está ahí... Y el plomo La primera hueá de arriba Ah... Cambié la hueá, ¿no es cierto? Y ahí está ¿Qué hiciste? Jajaja Ahora es todo un vaquero Ah, bacán Si, vos ahí te camuflaís, ¿cachó? ¿Cómo que lo veo en primera persona? Ah, ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ah bueno Ah bueno Lo tenés en primera persona Si, vos bien No, mira Para disparar te recomiendo que pongas en primera persona Y para caminar en tercera Porque así veis cuando vienen los giles a los lados Si, los veis por todo el lado Es como gratismente... Cuando está ahí arrastrándote es mejor la otra Yo soy choro, porque no como cualquier hueá A los churos los matan Uy, siento que somos iguales Son iguales, hueá Son, oye, espérate tenemos el mismo Casco Son hermanos En lo encuentro Se han encontrado Oh, pareció Chúpense los pies Chúpense los pies Mierda, mi hermano me destrua Jajaja Chupense los pies 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 Jajaja Jajaja Tienes cuenta que han adquirido Pero, espera, espera.. Oh 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 Vamos a ir a un zombie y podemos chupar los pies Y el seba le quiero chupar los pies al seba Oír el Alatar no venle No es tal wea ¿Quien? Y el maiti Asi no le currika a Alatar ¿En serio? No Oye, oye, espérate, 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 tenemos una velocidad límite de 50. Ya, no podemos abrir. ¿Alguien alcanza a correr 50 kilómetros por ahí? Vale, calcula, calcula. Vale, yo te calculo. Y voy a encontrar el tránsito, voy a encontrar el tránsito. No, güey, tú dices que usas un bolt, güey, no podés correr aquí. Póntala, güey. No, güey, güey. ¿Tú creas mucho para el túnel? Eh, no, sí, mirá, es pasando esta barrica, hay una curva y está ahí está el túnel. Me siento como el burro de Trek. Ay, pero la que ha de nuevo. ¿Por qué el burro de Trek? De Trek. Cuando, güey, está, ya me erito. Ya llegamos, ya llegamos, ya me erito, ya me erito, ya me erito. No, falta que... ¿Por qué te estás adelante, güey? Puta, yo no corro, no busca. Güey, tiene complejo de usar un bolt. Oye, negro, negro, vuelve. Pero no eres negro. No, 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 mira, es por el peso, si no me equivoco. Porque creo que el peso influye en cuánto podéis correr. Sí. Oye, ¿y el Mati tiene esta huevo o no? Sí, lo tienen. Creo que está. Oh, ¿lo puedo ocupar? No, es que eso ya lo puso alguien. Ah, yo tenía uno de esos de escudo y lo perdí. Ya, mira, aquí en este auto había muchas cuestiones. Aquí hay mucha comida. ¿Dónde hay mucha comida? Perdón, es que encontré un bate. Oh, ¿qué tal? Ana, ana bióticos, bien. Puta la guayla en adelante. Aquí hay pura comida. Oh, yo quiero comida. ¿Dónde, dónde? Aquí hay otra linterna. ¿Dónde hay comida? Aquí, en el cuco. Oh, hay patatas, patatasitas. Patatasitas. Oye, si alguien encuentra algo para tomar. ¿Para qué quiere una linterna? ¿Para qué quiere otra linterna? ¿Para qué sirve otra linterna? Yo tengo dos linternas, tomé la que botaste cuando te mataron Si, por aquí había otra, eso significa que puede haber otra persona por acá, ¿qué pasó? ¿Alguien murió? Si, aquí hay otra linterna Ya, eso es sospechoso Si, muy sospechoso, a mí me da miedo, en este juego soy super pasado rollo Igual, es que, para pasarte rollo, aquí estáis bien para pasarte rollo Aquí alguien murió, yo estoy seguro No me metas miedo Oye, hay algo que ría, ¿qué hay? Oye, aquí hay algo Me estoy quitando vida de nuevo, la mierda ¿Ah? Puta, ¿cómo subo? Uy, tengo una pistola de... ¿Bengala? Oye, aquí hay una linterna Ah, no, luz química roja Oye, tengo una luz química amarilla Pa, 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 a ver Airgun Ah, no, tengo una luz química roja y una amarilla ¿Vos la agarraste? Ah, no, no, sí, tengo el... Y tengo una valla, tengo patata La bengala no creo que se recargue, de hecho yo creo que tenía una pura bala Ya, pues busquemos el túnel Ya Y la pistola bengala, úsala cuando estemos así críticos Dispara ahí a esa weá y los zombies la siguen Oh, bueno, yo no sabía Bueno, es un zombie que la sigue Oye, hay algo a carrera ¿Dónde está? Yo tiré una... Ah, pero la linterna Es muy chula ¿Sí? Sí, la linterna Nunca había tenido un bate de metal Linterna, chao Yo no tengo ningún arma, no tengo ningún arma que te sobre Oye, la linterna, agüita por ahí O algo por así No tengo nada, tengo patata Yo tengo, pero la dejo que usar porque también estoy grave sed Ah, ¿estás crítico? Sí Ya, dale, vencemos entonces Susy, mira aquí, yo cacho que demás encontramos algo Si llego a morir Yo me sacrifico Robenme las cosas Yo me sacrifico No, cualquier cosa me sacrifico, yo lo sigo, yo estoy más crítico que todo Bueno Mira, ahí vas a empezar a ver lo fácil No le creas a tu güero cuando dice I need help, I need help Soy noob, soy noob Mentira No, no les puedo creer ni una mierda Entonces pongámosle Fuck you Oh, oh Está lleno de zombies, concha tu madre Sí, sí, te dije que habían demasiado Apague el agua, apague el agua Ah, ese túnel Sí Concha su madre, está la cagada Oye, oye, tirémonos por acá Pero agachado Agachado Sí, con el control No, güey, con la zeta Con la zeta Ah, pero si ya Y si me tiro de carnada yo No, güey, con la zeta Con la zeta Eso ya Oh, y una vez me salvé así Me escondí así entre la maleza Y al lado mismo es un tipo con una Una escopeta Yo No, está acá Te salvaste con cueva Espérate, yo voy a ir como por la orillita Con la zeta, la zeta Va a revisar este auto que está aquí nomás No, güey Ah, ya No hay nadie, es que no hay nadie cerca ¿Seguro? Sí En este no En estos dos no En estos dos no ¿Ya los revisaste? No, 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 es que Digo que no hay zombies cerca, pero no los he revisado De más que hay agua En este grande Que es como un familiar Cuidado, cuidado, cuidado Andando no cerca Sí, andando no cerca Hay caletas de cuerpos tirados Cualquier cosa nos subimos a la camioneta Y los matamos desde el techo ¿Cómo te subí? Ya, pero mira No lo voy a demostrar ahora Porque hay demasiado cerca Ya Vuelta, vuelta, vuelta Vámonos, vámonos, vámonos Me choca que rujan ahora Cuando yo estoy cerca Sí, me molesta Vámonos al pasto Oye, pero he tirado a punto y codo Igual te cachan Pero tenéis poca vista, güey En cambio parado Cagaste Acérquemos Acérquemos a este chiquitín Ven, ven Yo me escondo como puta, ¿eh? Voy a equiparme el cuchillo Para apoyarte No, peguémosle de uno Porque una vez yo cuchillé A un amigo mío de cerca Sí, güey, lo hicieron conmigo Lo hicieron conmigo ya Sí, yo fue y le pegué sin querer No, yo una vez maté un amigo De linternazo Y se pico No, güey, hay muchos por acá De uno, de a uno, mira Hay que saber hacerla Sí, a este peladito me lo echo Así que yo me traje a uno también Concha, su madre, me pego No, no, voy a morir No No veo ni güeya No veo ni güeya No, no, no Otro por ti Oh, ya, menos mal Lo distraje, lo distraje No Ven, pa' acá Oh, a mí, de dos metros No, vienen muchos Yo corro No sepa dónde, no veo ni una güeya Pero corro ¿A dónde que vienen muchos? Muere, güey, cheto madre, muere Muere, cheto madre Muere, cheto madre Muere, cheto madre Muere, güey, muere Muere, güey, muere Muere, güey, muere Muere No veo ni güeya Oye, güey, cuánto me demoro para matarlo No, es que depende de qué pasa Voy a correr, voy a correr hasta aquí Puede haber algo No corro, no corro hay mucho Estoy a perder Puta la, güeya Puta, es bueno, es bien ¿Por qué? ¿Dónde puedes? Otra cosa que debería saber es que con la experiencia podí desbloquear cuestiones y habilidades Electro, ¿por qué no me ayudas ahí? Gracias Ya, pero corre, corre de ahí O sea, aléjate Voy a pegarle Ah, cresta, me pegó Listo Yo no puedo ni correr de ahora ¿Puedo buscar dónde estás? Ya, entonces Intentemos buscar algo Bueno, mi vida está a los pies de mi personaje Así que yo lo sigo solamente con las flechas porque no veo ni güeya Espera aquí abajo Aquí, aquí espera ¿Qué le vas a hacer esa bengala, güey? De aquí hay papa frita ¿Los vendajes no te ayudan? Porque tengo vendajes Sí, me ayudan ¿Cómo le paso el vendaje? Tení que borrarlo ¿Cómo lo botó? Sí, en el inventario Pone Drop Item Mátalo, porfa Lo voy a botar Sí Soltar objeto Ahí lo solté Ahora veo más Ah, bueno Ah, bueno Bueno Vale, vale, vale Oye, te he bajado Tampese Sí, me ha rajado Oye Qué una chiste Yo creo que si no hubiese estado solo, ya estaría muerto Estoy matando un Paco y... Nooo, mire esto, mire esto, ayuda Nooo, mire esto, mire esto, mire esto, ya que tengo el cuchillo Oye, tomen el cuchillo Ya Creo que yo no iba a matar a este Y me dejáis un cuchillo porque yo no tengo nada Oh, yo estoy viendo Ahí hay un cuchillo Yo boté un cuchillo por morir, por ahí Ah, me quedan las puras patas Ya, caí igual Vamos a cagar todavía, vamos a hacer toda la chucha de nuevo Sí Tran ¿Por qué no mata este, güey? Es que tengo miedo a que me peguí, a ver Ya, manejé Otros datos que mueren más rápido si le apuntáis a la cabeza Ah, ya Que realmente le esquivan Sí, eso es verdad Yo lo que hago para que no me peguen es voy corriendo hacia ellos golpeando Entonces ahí no le doy la oportunidad de que me peguen ¿Quién tiene el cuchillo? Yo ¿Por qué no me pasáis algo? Porque no tengo nada con que pelear ¿Quería el bate? Está lo mismo, güey El bate no peca tanto, sí, son lo malo Pero algo, algo, güey Este buen me cagó Eso es verdad Algo de algo Oh, mochita completa Déjame botar algo Ah, tengo tres listernes Dos listernes Dos listernes Son tarjetas Ah, ¿qué pasó? Ya, eso fue no saber Entonces cuando muero Esperan ahora en el lugar mas cercano posible Oye, ahora igual es como mas facil perder a los zombis Y... y... Estos tipos ahora aprendieron a subirse a los autos, por dios ¿En serio? Oh, le sacaron en el bus Si, antes no sabían ¿Muliste? No, 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 pero están... Están muy cerca de hacerlo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No te veo Pude, tengo la mochila llena ¡Ah! Carajo Agarra plata Ahí Me rajé ¿Dónde está ahí? Estoy un poquito atrás tuyo ¿Dónde? No te veo Ahí estoy Yo creo... ¿No puede adentro? Adentro es tuyo Pero prende la linterna, bua Pero es que le tengo equipado el cuchillo Espera ¿Dónde está ahí tú, Saku? ¿Cómo chucha? Saku, ¿dónde está ahí? ¡Ay! Mi Kato está dormiendo encima de mi guitarra No sé cómo lo cual no está incómodo ¿Cómo rayo me equipo la weá del concha tomare, bua? ¿De qué? El pase Ah, ya, ahí está, ya Ahí lo hago Uy, pero este le ponen los nombres que quiere Ni no puedo tener... ¿Dónde aparecí? Ni no puedo tener al mismo tiempo la weá Qué p***a, weá Me está ahí weyando Aparecí a la chucha ¿Dónde está ahí? ¿Dónde apareciste? Aparecí al otro lado del mapa Puta la weá No, que asma weá Voy a borrar el personaje y hacerme otro Ya A ver si ahora es coser más cerca ¿En una esa? Sí Ya, bueno, el seo parece que se va a conectar Pi 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 Está buena ya, bua ¿Se nos une otro más? Sí Ah, pero igual voy a morir Sí, y eso que tenemos dos más que juegan ¿Ah? Y eso que tenemos dos más que juegan Oh, son Kale, esta man Esta hueá va a gan Sí Y ese es tuyo, ese es tuyo ¿Cuál? ¡No! Abre ese respawn No, un otro es tuyo Y yo lo maté, yo lo maté Ah, con chismadre Uy, sí, realmente aparecen de granada, weá No Corre de ahí, corre de ahí Oye Oh, soltó plata, soltó plata Uy, pero ha respawnado de la nada Y yo lo vi cuando apareció Eh, 27 dólares más Ah, por el diseño zombie, weán Y tenéis plata Ah, querida, weá Ay, caleta para acá Andate por los de la derecha, yo por los de la izquierda Si vas a algo malo, yo te digo que currai Wey, no veo nada, no veo nada Coches, wey, ¿qué fue eso? No, hasta ahí los pies, entonces te están... y para acá, ya Yo te doy las patas Corre, corre, corre No, ahí no hay ni wey, allá Vamos a tener que perderlo Ah, mira, una forma de perderlo es subir la montaña Porque los giles como que no suben, así que han bugueado Ya, bueno Y ahí están los dos que están bugueados y ahora me están persiguiendo a mí Carajo, carajo, carajo ¿Qué te hiciste? Yo voy entrando todavía Ok ¿Puedo unir el Ceo a alguien más cuando nos dejen de perseguir? Ya ¿No están persiguiendo todavía? No, aquí no suben Mira, se quedan atrapados ahí abajo Como un pollo No, pero dejamos... Dejamos todo el server ahí abajo ¿Ah? Dejamos todo el server en los pies de la montaña Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, casi diez giles Más los que están en el túnel ¡No el server! ¡Jajajaja! ¿Qué fue? ¿Qué pusiste? Sí, en todo caso Sí, en todo caso Ya, ¿cómo lo hacemos? No, pero... Ah, yo voy a morir ya, weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo casi nada de agua? No, en todo caso Tu personaje está destinado a morir Tiene cáncer, ¿cachaste? Estaba todo pelado Puta Yo pensé que era el pelado de Bracer Pero no No, no Y no tenía la altura tan grande Me la vi Te... te chantajearon Sí, me la vi a ver de nuevo No, no ha crecido nada ¡Viene! Ahí te mire más cerca ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Te mandan grupo? ¿Cómo te llamas ahí? A ver, deja ver... Deja ver el números Soy el cuatro Ahora me puse... Ahora lo puse con... Mi nombre... ¡Sasu! ¡Kasu! ¡Kasu nomás, weón! ¡Cago! El unidad se va a Skype Loco Ya, protégeme entonces Protégeme la vagina No, aparte que se va... Ya no llega nadie ¿Sí? ¿Qué weón es este negro, weón? ¿Quién? El tipo No, es el... ¡Kasu! ¡Ahhh, no! Devuélvete, devuélvete ¿Dónde estáis? Devuélvete ¡Ah, estáis lejos! Oye, Fran, ¿dónde están? Devuélvete, Trufe Gil ¡Ah, conchetumare! Francisco ¿Ah? ¿Dónde están? En los privados ¿Cómo los privados? ¿Están subiendo? No, mentira Oh, yo me caí Arrendaron, ¿eh? ¡Están subiendo, weón! No, no, quédate Ten fe, no van a subir Ya Ahora es cuando suban y se cagan toda la weón No, mentira, me conmigo me cayó O sea, estamos en el... Asterisco Asterisco No... ¿Estamos todos en Asterisco? No, 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 no El... El server de la clavación 4 es la extensión de los... ¿Tonto te dedico? Oye, pero Fran... ¿Qué es? Puta la weá me votó de nuevo ¿Ah? ¿En qué ciudad están? ¿En qué ciudad están? Puta me votaron de nuevo Estamos al lado de Hill Ranch Están cerca de Hill Ranch ¿Dónde queda eso? ¿Arriba o abajo? Nunca ido, wey Abajo Abajo En el sur O búscate en Google El mapa de la cuestión Para que sepáis sin tener que meterte, wey No, pero es que abajo no cae... No tengo ni un mono ahí, wey Chao, eliminemos a este, wey ¿Cuál va a eliminar el...? Sebat 8, 2, 5, 6 No tiene nada Ah, ya yo pensé que iba a eliminar el... El que tenía un nombre comprometedor No, así yo lo quería eliminar Pero tiene mucha experiencia Oye, Electro, si veía a alguien corriendo por un túnel Así saliendo del túnel, alumbrando, soy yo quizá No, disparale Fran, disparale No, no tiene arma, no tiene arma C4, C4 No, si tiene, tiene, si tiene C4 Maldito ¿Dónde está ahí? Me descapó Ahhhh, estoy descapando a unos zombies que pueden subir la montaña ¿Quién me agrega? ¿Quién me agrega? Oh, maldito, pueden subir Yo no tengo el líder del grupo Lo tiene Electro Ah, ¿qué tal? Ah, agregame Electro Ya, cuando escapé de estos tipos Pero, ¿dónde está ahí, wey? No Botaste con esto Ah, me acabo la estamina Ya, observo el tribón No, 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 no No ¿Dónde está ahí? Ten fee, ten fee, ten fee Ten fee Ten fee Nooo Oye, hace tiempo, hace rato había visto que estaba amaneciendo y estaban amanece también Nooo Noo, voy a volvirla también, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¿Dónde está ahí? ¿Pero cómo se alcanza tan rápido, por favor? Puta la wea... ¿Dónde está ahí? ¿En qué lado está ahí? ¡Corre! Ya no te veo en el mapa ¡No! ¡No quiero morir! ¡No, no! Bueno, todo esto voy a cagar ¡Tengo cuatro! ¡Ay, te veo! ¡Te veo en el mapa! ¿Me veí? ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Saltante! ¡Te encontré! ¡Un cuatro, tranquilo! ¡¿A mí?! ¡Tú corra nomás pa' acá! ¡Corre! ¡Me vas! ¡Corre! ¿Pero qué cosa te pasa en Dagi o en Tenguno? ¡Ah, pero es que estoy en la rodilla! ¡Vos creo que lo perdí! Y acá está la otra salida del túnel, ¿sí? No... ¿Pasaron en el túnel? Sí... ...pero lo pasamos por arriba Puta, me voy a... Lo pasaste por arriba y voy llegando por el otro lado Puta, nadie me avisa, guas, maricón ¡Uhhh! 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 ¿Dónde está ahí? ¡Uhhh! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Oh, somos curiosos! ¡Vamos a poder subir más! ¡Ah, también está ahí ahí mismo! ¡Sí, guas! ¿Fran, cruzaste el túnel? Voy a reponer todas las taminas y voy a cruzar el túnel corriendo ¿Te guas se cayó? ¡Sí, se cayó! ¡Sí! ¡Ohhh! ¿Dónde está ahí? ¿Me echaron? ¡Oh, está ahí el Seat! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me metí en otro Seat! ¡Lo único mal! ¡Esperate! ¿Cómo se llamaba el Seat! ¡El 4, weón! ¡El 4! ¿Pero cómo se llamaba? ¡Exclamación 3! ¡Exclamación 4! ¡Ah! ¡Sí! El que está viendo dónde quede y quede cerca, así que... ¡Estoy bien! ¡Oye, Truro te mandó una... ¡La invitación! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Voy a pasar corriendo esto! ¡Ah! ¿Vas a cruzar? ¡Sí! ¡Voy a cruzar! ¡Corriendo! ¡No! ¡Pero por la ría mejor, weón! ¡No! ¡Voy a cruzar por abajo! ¡Para cachar si hay algo importante! ¡Si no! ¡Para no meternos de nuevo! ¡Ahí está bien! ¡Para no arriesgarnos de nuevo! ¡Porque ya... ¡Ya caí yo! ¡Pero venir para acá! ¡Ah! ¿Y tú se detraste? ¡No! ¡Estoy buscando! A ver, a ver... ... ... ¡Para sacar la concha de tu madre acá, eh! ¡Sí! ¡Me caí! ¡Rudado! ¡Pero se va a estar cayendo! ¡Pero no muerto! ¡Oh! ¡Pero tampoco puedo subir el cerro! ¡Pero no me hagan la concha de tu madre acá! ¡No me hagan la concha de tu madre! ¡No encontré el cerro! ¡No encontré el cerro! ¡Oh! ¡No encontré el cerro! ¡Cómo no lo encontré ahí! ¡Ya! ¡Me estoy preparando! ¡No voy a correr! ¡Pero es que mira cómo se puede poner los... ...servos privados! ¡Oh! ¡Está lleno, weón! ¡Está lleno, weón! Dime el primero que te aparece Inténtalo Porque yo estoy a punto de poner Y empieza a correr Dime cual es el primero que aparece 2170 Si Te veo moverte Te veo mover Te veo moverte ¿Por qué estamos en uno privado? Es que estamos llenos ¿Por qué por eso? Dime que estamos en la mitad de la De la retallera Uhhh con chico madre Uhhh con chico madre Veo la luz 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 Acá la derecha El tir es ubicó Acá estoy Tienes señales Cájate Moriste? Sí morí, pero no había nada dentro ahhhh Pero no congratulas Bueno, pero es que por ahí en la misión de revisar Chibi algo Sí, está bien Yo cagué Así que voy a ir a... ¿Me traje a todos los zombies a mí? ¿Viene a estar por alto hacer tú un té? Oye, yo voy a cagar No tengo sed, no tengo agua Así que voy a morir como los campeones Así que voy a cagar en el casco Toda la hueva ¿Sabes qué podrías hacer? Dejar unas cosas por algún lado que reconozcáis Dejarte morir por los zombies Y después buscar las cosas No es mala idea Ya, que es la entrada del túnel, tío Oh, conchito madre ¿Moriste? Sí, güey, me mandaron un golpe y cagué Me asusté más que la chucha Oye, entonces, ¿qué? ¿Cambiamos de servidor o vamos al mismo? No sé Vamos a hacer cosas Y de ahí cuando lo tengo cosas Nos vamos uno lleno Vamos a hacer cosas Me dicen el servidor entonces Ya, así que dejamos Buena sed, güey, estoy listo al final de la grabación Bueno, así que dejamos hasta aquí No más está, güey Ah, está grabando Chau, mierda El primer tutorial de lo que tienen Y no, no, lo que no tengan que hacer, güey Si está más que claro, fue un fracaso esta, güey Así que nos vemos Vamos, le pidas de mierdas Goodbye, motherfuckers Martin, sí Cuídense del canal No, 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 no! Bye, chao, chao, chao Muchas gracias Gracias.